Surgió el tema de la Caja Progresa, le hemos informado en la página de Zona Franca, con indignación, con inconformidad, en muchos casos con tristeza, con profunda decepción, el grupo de defraudados por Caja Progresa que esperaban ya recibir una parte del dinero que tenían invertido en este establecimiento de crédito, uno vio cómo disminuía drásticamente la expectativa. Ya de por sí, lo que prevé la ley que se les pueda restablecer es un porcentaje únicamente de su ahorro. Bueno, pues fue mucho menos que eso. El personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presentó en un despacho instalado en Dolores Hidalgo para aclarar dónde quedó el reembolso de los ahorros de quienes formaban parte de la Caja Progresa. Vamos a enlazarnos, tenemos en la línea telefónica a mi compañero Ernesto Méndez, va a tratar de establecer contacto. Tenemos a Mari Carmen. Sí, muy bien. Tenemos ya el enlace con quien ha estado encabezando esta reivindicación de los defraudados de Caja Progresa. Mari Carmen, ¿cómo estás? Pues ya más tranquila, Arnoldo. Buenas tardes. ¿Qué pasó el día de ayer? Que hubo versiones encontradas. Bueno, mira, el día 2 y 3 de febrero nos encontramos con que todos los que habíamos pagado teníamos un máximo de 700 pesos y los chicos que nos estaban atendiendo por parte de CIPAGO nos decían que de esos nos iban a dar el 70%, que eran 400 y tantos pesos. Obviamente nos molestamos, nosotros ya habíamos dicho que desponteábamos de esa auditoría. Por la manera en que vale la pena recordarle al auditorio, se eligió que fue con el secretario de gobierno y Lidia Arbizu ahí en Palacio de Gobierno. La gerente de Caja Progresa, Mari Carmen. La gerente, la gerente junto con el secretario de gobierno. También CIPAGO, que nos había estado asesorando todo este tiempo muy bien y lo cual siempre dije que íbamos a tener muy buena atención por parte de CIPAGO, gobierno federal, nos había sido necesario poner las denuncias penales para poder con ellos sustentar el día de mañana cualquier fraude o cualquier alteración en los documentos originales de la caja o en la base de datos. Recordar también que el licenciado Mario Alberto García manifestó que no había necesidad de poner denuncias penales y eso creó conflictos entre las ciudades. El funcionario de la Secretaría de Finanzas, García Coria. Así es. Bueno, pues el día de hoy vino el licenciado Jiménez de CIPAGO General, el subcomisionado. Le manifestamos todas estas dudas que teníamos, todo lo que estaba saliendo y él nos aclaró la situación y nos dijo que tal como nos había informado a mí y a un grupo de gente que estábamos asistiendo a asesorías, era necesario poner las denuncias penales. Así es que lo que salió en la auditoría no necesariamente es lo que se va a pagar. Vamos a tener que pasar todos, todos absolutamente a mesas especiales. De una mesa se va a pasar a ocho mesas especiales, tenemos cincuenta y siete días nada más para registrarnos todos. De tal manera que si alguien no sale en la auditoría, en la base de datos, pero tiene su documento original y puso su denuncia penal, podrá ser registrado y pasado a una mesa especial para valorar el pago. Todos los demás que tengamos un documento con una cantidad diferente, lo respaldamos con nuestras denuncias penales y pasamos a una mesa especial. Los que no tengan problemas como cuestión de domicilio o de que efectivamente el documento tiene otra cantidad, se podrá estar pagando en ocho o diez días. Y habrá otros que tarden un poco más o que tendrán que pasar a otra revisión dependiendo de la irregularidad que salga. Hay una alteración del documento, de la cantidad, etcétera. Pero tenemos a partir del 2 de febrero sesenta días para registrarnos y hasta ciento ochenta para cobrar todos. A ver, Maricaran, pero no es alargar las cosas, estar volviendo muy tortuoso el proceso cuando ya esperaban recibir un porcentaje de su dinero importante, que ahora te salgan con que necesitas presentar la denuncia penal, presentarte de nuevo. ¿Cómo está la gente con esto? ¿Está conforme? Mira, la gente que estaba en el movimiento está conforme porque nosotros ya pusimos denuncias penales. Nosotros te acuerdas que tomamos la Procuraduría porque no nos querían recibir las denuncias. Nosotros tenemos mil ochenta denuncias penales. ¿Para ustedes será más fácil este trámite? Claro, claro, porque nosotros cumplimos con todos los pasos. ¿Pero ustedes esperaban ayer recibir ya un porcentaje de hasta qué era, el sesenta y cinco por ciento me habías dicho? Hasta el sesenta por ciento de doscientos cuarenta mil pesos. De doscientos cuarenta mil pesos, los que tuvieran más que eso, bueno, pues eso iban a recibir. ¿Y te salen con que te entregan cuatrocientos y quinientos pesos? Así es, porque obviamente la auditoría se hizo mal y eso fue algo que le reclamamos ahorita a Mario Alberto, representante del gobierno de Guanajuato. Nosotros siempre exigimos que nos permitieran entrevistarnos con el auditor y estábamos en todo nuestro derecho para enseñarle los documentos que tenían que ser válidos. Reconocieron ahorita que, bueno, que no se hizo y eso nos va a retrasar todavía un poco más, ¿no? A ver, ¿no alcanzan a ver ustedes que prosigue la protección desde el gobierno estatal a Lidia Arbizu y a los directivos de Caja Progresa? No, por supuestamente, siempre lo hemos denunciado, no supuestamente, siempre hemos denunciado la protección hacia ella porque no ha pasado absolutamente nada con las denuncias penales. El procurador es como si no existiera el procurador en el estado de Guanajuato, al menos para nosotros. Y bueno, ¿qué más casos quieres? Una violación de una jovencita en Irapuato, etcétera, etcétera, tantas cosas que podemos recitar, ¿no? Pero aquí en mil ochenta denuncias penales, pues no ha habido nada. Entonces, esto obviamente ha estado sorpetiendo. En vez de que el gobierno del estado de Guanajuato sea un facilitador, no se ha estado poniendo piedritas, pero las hemos soportado y las vamos a seguir soportando. O sea, el dinero que les entregan es porque no se han capitalizado los bienes que tiene Caja Progresa. No, no, no tiene nada que ver. Ya Cipago dijo que ellos tienen los treinta millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos y que incluso, si de la revisión de todos los documentos de nosotros, los originales, con nuestras denuncias penales, aumenta la cantidad. También dijo Mario Alberto que llevaba la instrucción del gobernador de que si hay que ponerle más dinero, se le va a poner más dinero. Gobierno federal y gobierno estatal dijo que si la suma sube para pagarnos, lo van a poner sin ningún problema. Bueno, ¿y le creyeron? Mira, eso está en un procedimiento escrito. Realmente se está llevando el procedimiento, como lo dice Cipago. El problema fue porque cuando se empezó a atender a la gente, no le explicaron a la gente que no se preocupara, que en la base de datos salía con setecientos pesos, pero que tenía que dejar su documento y firmar una carta de revisión para que con su denuncia penal se le tomara en cuenta ese documento. Y es lo que va a hacer. Obviamente, obviamente va a haber algunos que no van a poder cobrar porque no tienen ya sus originales, ¿sí? Pero ese ya es otro asunto y van a tener que hacer probablemente un juicio mercantil para recuperación de documentos y aún así habría que ver si se les puede pagar. Bueno, entonces, abreviando, ¿cuándo puede empezar la gente a recibir su dinero si hace todo el papeleo y los trámites que les están pidiendo de nuevo? Si no hay mayor problema, la gente puede estar, mucha de la gente puede estar recibiendo su dinero en unos diez a quince días los primeros. Muy bien. Bueno, estábamos atentos. Creíamos que ya se acababa todo el día de ayer, pero bueno, todavía falta. No, todavía falta y yo tengo que reconocer que tú siempre me dijiste que yo era muy optimista y tú siempre tuviste la razón. Y falta la cuestión de la justicia y de ver cómo avanza esto. No era desearles que les fuera mal, pero bueno, todavía sigo siendo escéptico. No, no, es que tú conoces más al gobierno que yo. Yo siempre actúo de buena fe, pero tú tienes más experiencia y te vamos a pedir que seas nuestro asesor. No, bueno, quizás no más soy este, ¿cómo se dice? Este augur de malas noticias. Maricano, vamos a estar atentos con lo que pase. Seguimos enlazando contigo o si vienes por acá te esperamos a ver cómo termina este problema, creo que es un problema social en Dolores y algo, no nada más económico o financiero, ¿no? No, no, gravísimo. Y de justicia, ¿no? Y de impunidad y complicidad. Pero bueno. ¿Hay posibilidad de que alguna denuncia prospere y que Lidia Arviso por lo menos no permanezca impune? Ay, sí, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que va a quedar totalmente impune esto. Bueno, pues así son las cosas en Guanajuato, en este gobierno. Gracias, Maricarmen, por la información y por los detalles que nos das. Gracias, bye. Buenas tardes.